Bien, para realizar este examen de trigonomía, es obligatorio que activen su cámara, todos los estudiantes, ¿sí? Y, bueno, voy a leer nuevamente las inscripciones, en este caso para el examen de trigonomía. Dice aquí, estimado estudiante, lea atentamente los siguientes ejercicios y desarrolla. Durante el examen está prohibido el uso de calculadoras, el intento de plagio será sancionado, la desobediencia a estas indicaciones será considerada con la nota de cero automáticamente. Bien, entonces, bueno, por mi parte yo se admito que puedan utilizar fórmulas que necesiten y algunos apuntes que tengan. ¿Sí? Eso, yo sí lo permito y aquí están, bueno, las preguntas para que puedan. Entonces, Sayumi, por favor, activa su cámara para poder, para que puedas realizar el examen, o si no, no va a ser contado, ¿sí? Bueno, aquí está la primera, la primera parte de las preguntas. Cualquier duda me pueden consultar. Aquí yo estaré atento ya a tus preguntas o consultas que tengan. En un momento compartiré imágenes del, imágenes del examen al chat y también el PDF de este, de este examen, ¿ok? Muy bien, ahí está. Son ocho preguntas, ¿sí? Son ocho preguntas. Son ocho preguntas. Ahí en el chat estoy compartiendo la primera parte y ahorita la segunda parte. Ahí están todas las partes, ya en el chat está el PDF y también las capturas de la primera y la segunda parte de todas las preguntas en el chat, ¿ok? Bueno, eso sería todo. Recuerden mantener siempre activa su cámara, ¿está bien? Sayumi, activa su cámara. ¡Suscríbete al canal! 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 Hola, ¿todo bien, verdad? ¿No hay preguntas? Gracias. Profesor, Israel me dijo que se iba a demorar a entrar ya que su computadora no puede prender. Gracias. 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 Profesor 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 Profesor, ¿podrías bajar a la 4? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Hola. ¿Se me puede escuchar? ¿Cómo van? ¿Cómo van? Profesor, ¿podría bajar a la cuatro? Sí. Sí. Profesor. Ajá. Profesor, ¿pueden, las respuestas pueden quedar en raíz? Sí. Nada más. Este, mira, nuevamente les digo, ¿no? Les había comunicado que en el chat están las preguntas. ¿Ya? ¿Ya? Ahí está. No sé si se puede ver. Ahí envié el PDF y envié las imágenes de las dos. Eso ya terminé. Ya, Herrera. Puedes enviarme y retirarme. Yo lo revisaré y te daré tu consejo. ¿Sí? Puedes retirarte, Herrera. Profesor. ¿Listo? De la reunión. La reunión va a terminar en cinco minutos, ¿sí? Igual tienen tiempo hasta las diez y cuarenta para enviarme su examen. Sí. 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 Es... Sí. Gracias. 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 Gracias.